En este tutorial quiero enseñarte cómo crear una cuenta en un chatbot que es mucho más académico, mucho más profesional, llamado Perplexity. La diferencia que tiene de otro chatbot es que en Perplexity vas a tener las fuentes de dónde sale la información. Y eso te va a ayudar muchísimo para elaborar, por ejemplo, textos académicos mucho más formales, para poder elaborar un ensayo, una monografía, una tesis, un artículo, o para poder buscar tal vez información directamente en canales de YouTube, entre otras cosas. Tener exactamente la precisión de dónde sale la información. Y eso es lo que como académicos, como docentes, como maestros necesitamos saber. Así que en Perplexity la forma de hacerlo es a través de crearse una cuenta. Ingresas a perplexity.ai y aquí te vas a esta opción, Sign Up, crearse una cuenta. Le das un clic ahí, eliges la opción de continuar con Google. Seleccionas tu correo electrónico de Gmail, sí o sí de Gmail. Te pide aquí que coloques un usuario. Aquí te dice Username. Te dice el nombre de usuario. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque si yo le pongo un usuario que ya existe, voy a colocar, por ejemplo, así. Mira, me va a salir un error. ¿Por qué? Porque aquí te dice, los usuarios no deben de tener espacios en blanco, deben ser solamente caracteres, hasta máximo 20. Entonces, sin espacio en blanco. ¿Qué pasa si yo pongo un nombre que ya existe? Solamente pongo mi nombre nada más. Me va a salir un error. ¿Por qué? Porque ya existe. Recuerda que aquí se están creando cuentas de usuario a nivel del mundo. Entonces, tienes que utilizar un nombre de usuario único. Por ejemplo, acá. Ya, continuar. Y listo. Aquí me dice que, si deseo, puedo utilizar la versión paga. No te asustes por eso. No te asustes por eso. Recuerda que estas plataformas tienen su versión gratuita y tienen su versión paga. Simplemente vas a darle clic en este botón. Y con eso, pues, ya estás saltando la publicidad. Y después, clic en el botón Finish. Y listo. Ya tienes tu cuenta creada. El entorno es bien sencillo. El entorno es a través de, igual como en todos los chatbots, a través de chats. Tienes por aquí la opción de configuración. ¿Sí? Para que cambies tu correo si deseas. Para que puedas eliminar tu cuenta. Entre otras cosas. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer dentro de Perplexity? Podemos hacer lo siguiente. Aquí no le llama chat. Le llama NewTrend. Tren es como un nuevo tema o una nueva conversación. Recuerda, tú vas a interactuar con la herramienta. Y por eso, la opción que le llama aquí, Perplexity, se llama NewTrend. Cada conversación nueva es un NewTrend. ¿Ok? En este caso, para que sí puedas ir fortaleciendo también este idioma. Entonces, aquí tienes la opción, dice, pregúntame cualquier cosa. ¿Ok? Yo le voy a colocar, a ver, dime cinco libros sobre inteligencia artificial. Si elijo esta opción de Focus, aquí dice Academic, o dice All, o dice Writing, WordFanAlpha, YouTube o Reddick. Por defecto está la opción Focus, que significa All, que significa esto, que te va a hacer una búsqueda de información y te va a crear un texto, una respuesta de todas las páginas web. Te va a buscar en todas las páginas web que tenga indexado a este chatbot. Y si yo quiero que solamente lo haga a través de buscadores académicos, tesis, artículos, libros, revistas, entonces, elijo la opción Academic. Si quiero de canales de YouTube, pues elijo la opción YouTube. Por defecto hay que elegir esta opción. Ya, solamente Academic utilízalo cuando quieras hacer un ensayo, monografía, tesis, artículo. Y cuando quieras tú tener estrategias mucho más claras o específicas, o de repente información más precisa de un canal de YouTube, pues puedes utilizar esta opción. Vamos a elegir acá por defecto Focus All. Si yo elijo All, no se va a cambiar a All, va a mantenerse siempre en Focus, porque esa es la opción por defecto. Le doy clic acá y me genera una respuesta. Entonces aquí me dice la respuesta y mira la ventaja que tiene, que aquí me sale de dónde está sacándome la información. Entonces yo ingreso aquí y me abre la página de dónde ha sacado la información. Ok, esa es la ventaja que tiene Perplexity. Entonces, esta conversación, ¿dónde se guarda? Mira, acá al costado dice Library. Y acá te sale la opción con el primer mensaje que le puse, con la primera conversación. Si le quiero cambiar de nombre, le voy a colocar acá, mi chat se va a llamar Libros. Entonces voy a utilizar ese chat cada vez que quiero consultar un nuevo libro, cada vez que quiero resúmenes de un libro, pues lo voy a guardar siempre en ese chat llamado Libros. Ok, y si quiero guardar este chat en una carpetita, pues aquí al costado dice colección, le voy a llamar acá mi material personal. Entonces en esta carpeta voy a guardar todos los chats, en esta carpeta voy a guardar todos los chats que sean solamente como material personal. O sea, para mí, me sirve para mí nada más. Y si quiero trabajar de repente otro chat para mis estudiantes, puedo darle New Trend. Ok, escribo el mensaje y lo guardo con otro nombre. Ok, entonces cada chat siempre va a estar en función del tipo de conversación que voy a tener. Se supone que aquí en ese chat solamente voy a hablar de libros. Si quiero una sesión de clase, un nuevo chat. Si quiero materiales de lectura, un nuevo chat. Si quiero fichas de aprendizaje, un nuevo chat. Ok, eso es lo que tengo que ir haciendo para cada una de las interacciones que tenga con esta herramienta. Así que con esa exploración ya estás listo para continuar con el proceso. Y más adelante a través de los proms que te voy a estar compartiendo, vas a poderlos aplicar en esta herramienta y tener los mejores resultados para tus sesiones de clase.